...años, aunque la ventaja obviamente es en estatura y en alcance para el hombre. Hay otra, Oscar de la Hoya, estará en vivo con nosotros para una entrevista. A ver qué hay de nuevo en su carrera y cómo va esta serie de HBO Latino. Raúl Bruselas completamente entero. Pocos rasgos, poca señal de castigo en su cara. Y que Lau, es el hombre que tiene mayor manifestación de contacto. Buena combinación ahí de Bruselas. Sí, Bruselas nos parece muy confiado y pues esas son las combinaciones que tiene que conectar. Lau, se puede decir que es un veterano porque se han enfrentado a muchos peleadores muy buenos. Y pues a un veterano lo tienes que acabar con combinaciones, no nomás con un solo golpe. Tienes que tirar jab, jab, después de jab salen las combinaciones. Tienes que tratar de acabarlo con ese tipo de estrategia. Dice Bruselas, el hombre que ataca ahora con una buena combinación. Una respuesta insignificante por parte de Lau. Dice Bruselas que después de esa derrota contra Ortega, la lección que aprendió fue nunca sufrir confiado. Esta noche no lo vemos con exceso de confianza, pero qué bien está peleando. Buena a la derecha. Lo pone contra las cuerdas. Hicklett Lau está perdiendo la vertical. Quiere verlo horizontal. Henry Bruselas, violento el ataque. Lo tiene ahora contra las cuerdas y de ahí tiene que salir Hicklett Lau. Lau lo tiene que abrazar, tiene que abrazar a Bruselas para quitarle la rapidez, quitarle esa condición que trae ahorita. Pero Bruselas viene en buena condición, está tirando buenos golpes a la zona hepática. Y está conectando bien en este round, lo está poniendo muy en mal a Lau. Y vuelve a conectar otra vez. Ese volado por arriba es muy peligroso. Lau tiene que mantenerse con las manos arriba, la está bajando mucho. Y el referencia ya listo para intervenir en cualquier momento. Ahora sí, yendo a las partes bajas, claro que también tiene que ir al cuerpo. Se ha concentrado Bruselas en el contacto hacia arriba. Claro que ahí está el lugar más vulnerable instantáneamente, pero el castigo al cuerpo tiene ese daño que se va acumulando. Claro que sí, Lau no creo que tenga la condición para pelear en este paso de pelea. O sea, va muy rápido. Bruselas, él está en buena condición. Y pues es más hostilio, es más fajador que Lau. Lau es más un boxeador que usa los ángulos, se mueve. Y ahorita no lo está haciendo, se está quedando muy enfrente, enfrente de Bruselas. Y es el error más grande que puede ser. Eso es lo que puede ser, es que lo puede. Responde, pone la lona a Henry Bruselas, quien había perdido ahí el control. Se había lanzado con todo tratando de acabar. Y ahí recibe la cuenta de protección por parte del referee. Ahora, Hitler Lau sabe que este es su momento. Tiene que cagar. En la pelea Raúl a su padre. Ahí está, con todo. También apresuradamente, de una forma descuidada, atrabancada. Hitler Lau tiene ya un de dos segundos. Nos salvó la campana a Bruselas. Bruselas está viviendo. Y ese golpe llevaba poder, llevaba pegada. Quizás por eso se lo doblaron las piernas. Ya estamos de lleno en la segunda vuelta, en la segunda mitad de este combate. Lo que muchos pensaban, va a ser una pelea fácil para Bruselas. Se le ha complicado, lo tienes adelante al rival. Sí, por dos puntos. Por dos puntos. Y pues yo sabía que no iba a ser fácil esta pelea. Yo sabía, y como oímos, escuchamos a Bruselas, él se la creía fácil. No conocía nada de Lau, pero yo sabía que era difícil este peleador. Me pareció raro ayer, Raúl, en el hotel en el cual estábamos hospedados. Apareció por ahí caminando muy tranquilamente el señor Lau. Se quedaba buscando a alguien. Se le veía muy tranquilo. O sea, no sé, una noche previa. Ya eso de las ocho, nueve de la noche. Parece algo inusual estar afuera. Quizás, quizás, no, quizás nomás estaba caminando para relajarse. Estar y ser el cuarto. ¿Sabes eso? A veces ayuda. Porque hoy vimos también a Bruselas, como eso de las, ¿qué? Cuatro de la pérdida, más o menos, comiendo helado. Sí. A Henry Bruselas en uno de esos cafecitos tan cómodos en la calle Ocean, aquí enfrente de Miami Beach, South Beach. Buen intercambio mutuo de golpes y después la buena derecha por parte de Lau. Cada que Bruselas permite que entren en esos golpes, el tal Furia tiene el mayor vigor a Lau. Decía Bruselas que llevaba dos meses y medio entrenándose para este combate. Eso es bueno. O sea, quiero decir que ahorita es un peleador que todavía no llega a un campeonato mundial y pues tienen que mantenerse en condición. Siempre mantenerse en el gimnasio, no dejar que el peso se suba mucho. Y pues, como lo vemos, trae buena condición ahorita. Ha tirado demasiados golpes. También ha gastado bastante energía en tratar de noquear a Lau porque está tirando bastantes golpes potentes con ganas de noquear y pues trae buena condición. Y también Lau. Lau, a pesar de que nomás le dieron tres días de aviso, cuatro días de aviso para este pleito, trae buena condición. Pero como te digo, la forma en que hace el alquimbar ahora la cabeza de Lau. Ese 1-2, de veras, le secundió todo. Ají que Lau. Buenas combinaciones de Bruselas. Se quiere robar el round. Es lo que tiene que ser para presionar a los jueces, tratar de robarse el round con esos golpes rápidos, combinaciones. Y ahí la derecha por parte de Bruselas. Ese sí conectó bien. Un segundo antes del camparazo. Está muy mal. Es el número 12. Dos boxeadores que han demostrado mucho corazón, buena resistencia. Los dos han ido a parar a la lona. Y de acuerdo a la puntuación de Raúl Márquez, la única forma en que Lau puede ganar es por la vía del no-count. Tiene adelante al Boricua por tres puntos. Por tres puntos, sí. Yo lo tengo 105-102. Los últimos, te digo, los últimos tres rounds. Está peleando muy inteligente. Está tirando sus combinaciones. Lo abraza. Tiene que ser, está haciendo lo necesario para ganar Bruselas. Y pues Lau definitivamente necesita un knockout. Y ahí lo pone mal otra vez. Está ahí al borde del precipicio. Lo tiene. El paso ahora sí lo cabe. Le pega con todo. Le retumba. La van a parar la pelea ahí. Hace caso omiso a su esquina. Y le decía a Henry Bruselas, no te dejes guiar por el público. Boxea, muévete. Pero él quiere impresionar a todos. Quiere acabar. Quiere acabar por la vía corta. Y la van a parar pronto. Quiere que el público se ponga de pie, que es exactamente lo que hace. También está de pie. Raúl, pero está a punto de caer. Ya lo tiene. El castigo es brutal. Incesante. No puede recibir ese tipo de castigo. Pronto la van a parar. Es que ya no tiene a dónde escapar la sangre. Ahora explotando con sangre. No tiene listo. Lo tiene en la charola, en el sartén. Pero este es un pescado que aún continúa con vida. Está en muy malas condiciones. Increíble. Ya casi no responde. Ahora sí. El protector brutal. Y uno de los dos sale volando. La cara de Lau completamente ensangrentada. Qué corazón del marianito. Es cubano. Esto era lo que quería ver el público. 12 asaltos de acción sin parar. Lau no quiere perder. Quiere terminar parado como los hombres. Bruseles quiere terminar como los grandes. No se da por vencer. Un minuto queda de acción. Toda la gente en esta arena ahora está de pie. Y quiere más. Hicklett Lau le dice a Henry Bruseles. ¡Vamos! Seguro que Bruseles tiene que estar agotado. Esa fue su mejor pólvora. Esa fue. Y creo que tiró más golpes en ese round. ¿Sí? ¿En los últimos rounds? Y creo que más que eso no puede dar. De esos brazos ya como los tiene. Pesados. A ver si no se ha agotado él solo. Ya tiene la pelea, ganado. Lo debe de lanzar ahí. 5 segundos para Lau porque ya no puede soltar un solo golpe. Bruseles los lanza como en cámara lenta, Raúl. Le quedan 15 segundos a Lau. Pega bien. Saca combustible del tanque de reserva a Bruseles. Y Lau. Un hombre. Que ha sufrido todo en su carrera. No quiero otra derrota. Y así sale en busca de ella, pero parece poco probable. Los dos aún merecen el... Fuey of unanimous decision para el ganador por decisión unánime. Henry Nigro Bruseles. ¡Gracias! 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 Gracias.